Bueno, brinden su fuerte aplauso porque hoy celebramos el Día del Niño, gracias al partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales Guerrero, por supuesto José Chão Mosquera y el equipo de la Parroquia Alonso de Ojeda. Vamos a brindarle un aplauso a la gente de la Parroquia Alonso de Ojeda. Qué bueno, disfrutando en familia el día de hoy, con el castillo inflado. Ahorita viene el concurso, ¿quién quiere concursar con la silla? Eso no se escucha. ¿Quién se sabe la canción de la Bacalorra? Ah, él también me la sé. Bueno, vamos a seguir disfrutando, gracias al sonido de Godoy y esperando a la Cotufa. ¿Qué le gusta a la Cotufa? ¿A quién le gusta a la Cotufa? Así es, señores. Pásen adelante, pasen adelante y disfrutando hoy. Partido Un Nuevo Tiempo en la calle, haciendo esta celebración del día de hoy, con la presencia de la secretaria general, Lice Durán, con la secretaria de organización, Yané Dale, con supuesto con todo el equipo, con los coordinadores, con María, aquí está Argeny también. Ahí está Uber, ahí mismo a Elenito, ahí está Jeffrey, Jeffrey está pintando caritas pintadas también, para que te fijas allá. Porque yo sé que Jeffrey está dentro de béisbol. Esto es lo que sabe de Guati y esas cosas. Ale, Xavier, bueno, seguí pasándole bien, gracias al alcalde José John Musquero Nuevo Tiempo, Mano Rosales. ¡Dame música, boy!